Música Se acaba la pretemporada, ya toca semana de competición. ¿Cómo te vas encontrando y cómo estás en este mes que llevas en Oviedo? Muy bien, cada vez me siento más acoplado con el grupo. Llegué a un grupo muy bueno, donde hay muy buenas personas. Hizo una pretemporada muy buena, tanto aquí en Oviedo como los días que estuvimos en México. Tuvimos partidos de preparación muy buenos en los que el entrenador sacó muy buenas conclusiones. Así que nada, creo que el equipo se preparó muy bien en esta pretemporada para llegar al 100 al arranque del torneo, que ya es el lunes. Cuando el día de tu presentación decías que te habían sorprendido cosas al llegar, la velocidad probablemente del balón, del pase. ¿Cómo va esa adaptación tuya? Sí, creo que en ese momento era muy pronto para responder una pregunta de esas. Apenas llevaba cinco días. Creo que la calidad de los pases, como te dije ese día, es distinta. Yo creo que no por la calidad de jugadores, sino por la calidad de césped. Acá la pelota corre mucho más rápido que en el césped de México. Y creo que ese es un factor muy importante para que los pases sean así, muy diferentes a lo que se veía en México. Tú ya conocías perfectamente lo que era Pachuca, pero ¿crees que el resto de compañeros, los que no lo conocían, les ha servido esos diez días que estuviste allí para darte cuenta de la dimensión de lo que significa el grupo? Sí, creo que en esos diez días conocieron mucho la infraestructura del grupo. El Presi nos presentó todo lo que es el grupo Pachuca, tanto como instalaciones e infraestructura, todo. Creo que el equipo vio muy de cerca lo que es el grupo Pachuca, que no solo es un grupo que se dedica al fútbol, sino negocios, eventos sociales y muchas cosas así. Entonces creo que el club conoció todo eso muy de cerca. ¿El lunes te ves en el once? Porque la competencia en las bandas es fuerte, es grande. No, creo que eso es muy importante en un equipo, tener competencia y tener buenos jugadores en todos los puestos. Eso te ayuda a crecer a ti personalmente como futbolista y ayuda mucho al equipo. Así que no, el que decide es el entrenador, ya veremos si soy de arranque o si no, y pues apoyar desde afuera y dar lo mejor cuanto me toque. Desde fuera da la sensación de que la mejor versión de Romario va a llegar cuanto más tiempo pase. Es decir, que vas a necesitar todavía más tiempo para estar mejor, para que tú te sientas más cómodo. Sí, he escuchado comentarios muy buenos de la gente, que en cada partido de pretemporada se me veía mejor. Creo que tienes mucha razón en lo que dices, a medida que vaya pasando el tiempo voy a ir presentando una mejor versión de mí, con más confianza, afianzarme más en el equipo. Y como te dije anteriormente, los compañeros me han acogido muy bien y eso también sirve mucho para ir ganando confianza. ¿Quién te ha sorprendido? ¿Qué compañeros te están sorprendiendo más ahora que ya llevas tiempo con ellos? ¿En calidad, en cualquier cosa? No, todos, todos. Creo que la ideología de trabajo acá es muy buena. Los ves a todos en el gimnasio, haciendo preventivos, después de los entrenamientos, trabajando. Pomares es uno de los que siempre lo ves en el gimnasio, muy profesional. Así que nada, son cosas que te vas sorprendiendo y vas aprendiendo. Creo que eso es algo que yo en los últimos años de mi carrera también lo he aprendido. Siempre estoy en el gimnasio tratando de mejorar cosas para prevenir lesiones y ese tipo de cosas. Así que es algo que siempre me llama mucho la atención y admiro a los jugadores así. ¿Cuánto importante puede ser ese arrancar bien para premiar el buen trabajo de estas semanas de pretemporada? Creo que el lunes va a ser muy importante para ver y que todo lo que hicimos en la pretemporada, los trabajos fuertes, los viajes, todo ese sacrificio valga la pena. Creo que lo importante sería empezar con pie derecho, con un resultado positivo el día lunes para que todo el trabajo que hicimos en la pretemporada valga la pena. Pero igual el torneo es muy largo, hay que irse preparando partido a partido y nada, hay que llegar muy bien al lunes para conseguir un resultado positivo. ¿Qué te pide el míster Cervera? ¿Cómo te estás encontrando con él? ¿Crees que te puedes adaptar fácil y rápido a su juego, a su forma de jugar? Creo que por mis características es algo que va a ser muy fácil adaptarme. Creo que el profe ya tengo una idea muy clara de lo que pide. Es un juego muy sencillo, un juego directo, un juego de contraataque. Así que nada, por mi velocidad y por mi fuerte en el uno contra uno, creo que me va a venir muy bien. Y por último, por mi parte, para los obidistas que vuelvan al Tartiere la semana que viene, tú que estás aquí, ¿qué te parece? ¿El escenario, el estadio en general, el césped? No, desde el primer día que llegué al estadio me pareció muy bonito, muy lindo. Creo que va a ser muy hermoso verlo lleno y jugar aquí. El césped es tan magnífico, ya tengo muchas ganas por jugar aquí y esperando el apoyo de todos los obidistas que me han dicho que siempre vienen en buena cantidad al estadio.